¡Suscríbete! El que realiza la acción pierde puntos También conceden puntos a otras acciones altruistas Como curar, hacer que un asesino Suelte un superviviente o sufrir un golpe Mientras cargas a un superviviente ¡Uy! El debajo está un toque, el debajo está un toque Me lo pido arriesgar ¡Ah! Termina, termina Estoy curando a la claudia de arriba ¡Uy! ¡Puede que es otra claudia! ¡Deja de verme, miro! ¡Qué guana! ¡Aprendo! ¡Vamos a salir! Estoy curando al rondo ¡Vamos! 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 ¡Soy yo! No, estoy como loca No sé si tenga que asaltar algo Te bajo, te pongo a la jeringa y corres A ver, espérate Dale, dale Ya, ya, habla, habla, habla A ver, si que está curando, deja de curarse, lo voy a curar yo Porfaz, porque necesito puntos Pero ven, te rato, ven, te rato Mira, el te sigue curando Tengo que, como gustaría que tuviera una patada A ver, enfrente a mí, ahí viene Mayer, ahí viene Mayer, ahí viene Mayer Ya, no, no, no se ha visto, no, no se ha visto Cuidado, Bebi, está atrás de ti Te curo, te curo, te curo, está levantándolo Yo, yo, yo pensaba que estaba allá, donde Bebi iba, estaba cerrada esa puerta Estaba cerrada, yo creo que era esta la que estaba abriendo Robert Ya, dale, que tiene un palcado Cómelo, cómelo, cómelo Corre, corre, corre No, 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 yo tengo spray Corra que ahí viene, güey Yo tengo spray y yo corro Buena, buena, buena Otra medallita Quédate aquí, quédate aquí Tengo pa curarme, ahí viene, ahí viene Bueno, sí, corría, sí, corría Debajo a robar porque te vas a morir Tienes tiempo prestado Campeón, el tonel de hoy Güey, uno más, aguántale, güey, aguántale, güey Güey, uno más, aguántale, güey, aguántale, güey Güey, uno más, aguántale, güey, aguántale, güey Me metí en... ¡Ese pache cantero de mierda, güey! ¿Qué haces, hijo de puta, güey? ¿Vos quedan en patillas? Uy, ¿quién es? Tienen puto lagazo de mierda Qué loco, tenemos para salir Sí, tengo que ir Sí, he desencarnas Sí, tengo que ir . No, no. Lleopened No, no. No, no, no. No, no no. No, no No, no! No. No, no That, no, no